pero después que un socialista está en México soy antisocialista y anticomunista soy antisocialista y anticomunista y lo digo, claro, abiertamente soy y también antidictadores anticaudillos vamos a la palabra del señor, repístola a los colosenses es una maravillosa carta esta y estamos en el versículo 25 me ha tocado una semana durísima durísima, durísima peleando por que nos regresaran el tractor de la iglesia del rancho con una pelea enorme de cuatro días se querían quedar con él fue una lucha intensísima con las personas de allá que se lo habían llevado en campo y logramos el día de ayer recuperarlo pero fue durísima, fue una cosa que me desgastó y María, todo el esfuerzo que María hizo también estar lidiando con los sheriffes, la policía con la requera que no querían entregarlo pues simplemente, así son ellos cualquier carro que llegue a donde ellos quieren tenerlo como de lugar pero perdieron perdieron vamos, versículo 25 mañana me toca estar en un aniversario domingo me toca ir a una bola a las 4 de la tarde o sea, el señor me ayude, ¿no? porque es una carga demasiado hoy tuve que estar también acá predicando en el funeral del hermano David Jesús, perdón y con mil disculpas porque el día de ayer que estaba el cuerpo aquí no pude estar con ellos andaba en esa faena que vine agotadísimo de allá de sacar ese animal perdón, el tractor versículo 25 dice Pablo de la cual fui hecho ministro oiga la palabra que él usa fui hecho no me puse no me pusieron el señor me hizo fui hecho ministro según la administración de Dios estos términos son bastante elevados eso es de lo que Pedro luego escribió que Pablo escribía en un lenguaje muy elevado muy difícil y que algunos lo torcían porque Pablo la palabra que está usando ahorita es la palabra economía la economía la economía de Dios la economía de Dios según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Padre 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 te damos gracias y ahora te sufrimos Señor que me des las fuerzas necesarias la claridad de mente necesaria para exponer tu palabra con autoridad del cielo que tu palabra pueda llegar Señor a cada día y que pueda fortalecer que pueda edificar que lleve salvación Padre en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Permíteme que haga un paréntesis de lo que está sucediendo ahorita en Israel porque aplaudí la estrategia estrategia como usted quiera llamarle truco como quiera llamarle que el día de ayer este general israelí hizo para destruir los túneles el armamento y a muchos líderes de esa unidad terrorista llamada jamás jamás ellos aprenden de la Biblia nosotros somos los que no queremos aprender de la Biblia pero este general dice que fue en el libro de Proverbios donde hay un versículo que habla que hay que hacer astuto con los enemigos así que el día de ayer ellos le hicieron creer a los palestinos a los terroristas que Israel estaba iniciando una invasión terrestre que había había seis mil reservistas allá que se habían alistado nueve mil más que venían para atacar por tierra hicieron mover tanques rumbo a la frontera con Gaza como para dar la impresión que iban a entrar por tierra a ellos eso saben ellos que cuando las tropas entran entran casa por casa botan puertas empiezan a buscar donde ellos creen que están los objetivos entonces que provocó que al ver esto los medios de comunicación que son anti Israel empezaron a advertir a los enemigos de Israel escóndanse refúgiense saquen las armas porque ahí vienen las tropas de Israel por tierra Israel no escondía lo que estaba haciendo porque movió tanques y los tanques iban con la gran ruido y aquellos los enemigos de Israel los líderes con todo un montón de misiles a esconderse en túneles que habían trabajado por años fabricando lo que no sabían que en ese momento 160 aviones de Israel sabiendo a donde habían ocurrido a donde habían corrido porque sus armas que tienen que pueden ver inclusive hasta debajo de la tierra lo que está pasando sabían a donde iban el montón de muñequitos ahí moviéndose bajo la tierra a esconderlas armas los terroristas me les daban caer un montón de papayas bombas destruyeron los útiles destruyeron lo que era el cerebro terrorista las armas y después cuando me di cuenta de lo que habían hecho dije que estrategia hicieron caer al enemigo en su ratonera y ahí destruyeron fue una tremenda victoria la que Dios le dio al pueblo de la ciudad pero bueno comencemos hoy comencemos esto porque estoy alegre por lo que está sucediendo en Israel por supuesto aquí aparece una palabra nueva para nosotros la palabra administración administración es bien importante que cuando nosotros usamos esta palabra hay que saberla usar administrar y ministrar son dos cosas diferentes administrar y ministrar son dos cosas diferentes aquí la palabra administrar tiene como sinónimo la palabra economía ahora los que son estudiosos de la biblia muchas veces han escuchado ustedes a predicadores que hablan de la economía de Dios y cuando estos predicadores hablan de la economía de Dios uno se queda como en la luna cuando es la primera vez que escucha uno por ejemplo Charles escucho hablaba mucho de la economía de Dios y uno se queda en la luna la palabra economía es simplemente no gasto más invierto aquí hago esto para obtener esto economía hay economía política hay economía doméstica hay muchas economías pero esta economía de Dios tiene que ver con lo espiritual tiene que ver con la redención en otras palabras hoy descubriremos que antes de que Cristo viniera había una economía la economía de la ley la economía de la ley donde presentar un sacrificio presentar un sacrificio le daba la persona obtenía obtenía lo que era el perdón la paz con Dios restablecía la comunión con Dios por medio de un sacrificio ahora si nosotros no entendemos la Biblia no era en sí el cordero que traía el perdón para las personas sino que lo que representaba ese cordero ese cordero apuntaba al verdadero portero que se llama Jesucristo ahora ellos no lo entendían en sí ellos no lo entendían así que ellos creían que era el animal el animal sacrificado el que les traía la paz con Dios pero en realidad ellos estaban obrando en fe porque Dios había dicho que cuando se hacían el sacrificio ellos iban a obtener la expiación ellos no sabían que Dios apuntaba a algo más futuro a ese sacrificio perfecto que algún día nuestro cordero prevenecería prevenecería en la tuya ¿verdad? quiero que entiendan la economía del antiguo testamento era una y la economía del nuevo testamento es otra en otras palabras ahora nosotros no tenemos que hacer sacrificio de animales ni tampoco hacer lo que la ley mandaba hacer ¿por qué? porque la ley apuntaba a Cristo Jesús todo lo que la ley decía tenía un objetivo señalando a Cristo Jesús que iba a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario ahora para nosotros Cristo no es futuro para nosotros Cristo ahora es un hecho histórico hace dos mil años Él murió en la cruz por nosotros y ahora todo aquel que confía en Él tiene obtiene la paz con Dios y lo importante es que esto quede claro hoy quede claro que quede bien claro todo lo que el antiguo testamento decía que se tenía que hacer exclusivamente la ley apuntaba a Cristo Jesús a Cristo Jesús la economía del antiguo testamento era la economía vas a presentar un sacrificio y por medio de sacrificio vas a obtener la expiación del perdón del pecado esa era la economía del antiguo testamento pero ya en el nuevo testamento es diferente la economía del nuevo testamento es que Cristo pagó toda nuestra venta en la vida del pecado ya no debemos nada no debemos nada no solamente no debemos nada del pasado sino que nuestra deuda futura también que fue pagada por Cristo en la lucha del pecado no lo entiendo si en la lucha todavía están en la lucha en la ley usted tenía que hacer un sacrificio cada año tenía que hacer un sacrificio cada año sacrificar algo presentarlo cada año para poder obtener el perdón de pecados cada año es decir en otras palabras esa economía del animalito le servía nada más para un año al año otra vez usted estaba cargado de pecados y entonces usted tenía que presentar otro animal para poder cancelar lo que usted había hecho durante ese año luego comenzaba el otro año y usted empezaba ahí debe tanto debe tanto debe tanto debe tanto al llegar al año usted tenía que pagar con otro sacrificio para que la deuda quedara otra vez a cero a cero a cero cada año tenía que presentar un sacrificio para que el balance fuera cero cero si usted no presentaba el sacrificio la deuda aumentaba el balance ya no era solamente de un año sino de dos años ahora que pasa ahora en Cristo Jesús Él fue sacrificado una sola vez y para siempre entonces cuando yo confío en Él Él perdona mi deuda pasada mi deuda presente y cancela mi deuda futura esta es la nueva economía esta es la nueva economía de Dios donde nosotros ya no debemos absolutamente nada y nuestra salvación está segura porque Cristo pagó toda la deuda nuestra en la cruz del carnal aleluya bueno nosotros vivimos en la época en la cual los sacrificios de todas no son necesarios no son necesarios si por ejemplo el concepto equivocado que antes uno tenía que uno por ejemplo cometía algún tipo de pecado y lo que uno hacía era ayunar ayunar haz pecado ayuna era como cuando nosotros íbamos a misa y le comenzábamos un pecado al cura y le decía vete a rezar diez a veces diez a veces diez a veces marías y tres padres nuestros y no sé cuántos yo pecador para que Dios te perdone el cura le recetaba el sacrificio que tenía que hacer y hacer penitencia y hacer penitencia y hacer caridad así venía el cura eso es lo que le decía entonces hace años también en la iglesia evangélica había algo similar algo alguien fallaba al señor prendía de ayuno alguien le fallaba al señor métase a vigilia a vigilia a vigilia a vigilia humille el cuerpo humille el cuerpo deje de comer para que diera un perdón ahora donde en que parte de la Biblia la Biblia dice que el pecado se va con el ayuno en que parte de la Biblia dice que el pecado se va con la oración a donde dice la Biblia que el pecado se va leyendo la Biblia a donde se a donde está que el pecado se va congregándose no para el pecado solo hay un remedio y se llama la sangre poderosa de Jesús y nada más la sangre de Cristo en la época para perder el pecado entonces es decir usted puede ayunar todo lo que quiera pero a menos que usted confiese su pecado y si aparte de él lo alcanza el perdón y la misericordia de parte de Dios entonces las cosas hay que entenderlas bien estamos en una economía diferente donde usted no logra ese perdón de pecados ni esa comunión con Dios ni esa cercanía con Dios asiento no no es asiento sino creyendo no es asiento sino creyendo no es asiento sino creyendo en Cristo Jesús Aleluya bueno que de que estoy hablando hoy dice Pablo de esa nueva economía fui hecho un ministro figurémonos que esta es la primera vez que Pablo está saliendo directamente al territorio gentil la primera vez a Europa donde todos son totalmente gentiles 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 Pablo antes iba a comunidades judías ahora está prácticamente la iglesia de Colosas era una comunidad totalmente gentil es decir no judías entonces la gran pregunta que pudiera haber ellos es estamos nosotros incluidos en el plan de salvación estamos incluidos en el plan de salvación recordémonos que cuando el señor llama a Pablo dice instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre que lleve mi nombre que lleve mi nombre a los reyes a los grandes que lleve mi nombre fuera del mismo pueblo de Israel que lleve mi nombre a predicar mi nombre a predicar mi palabra entonces ahora Pablo dice de esta de esta nueva economía de esta nueva economía yo he sido hecho ministro es bien importante entender Pablo dice a mi no me pusieron yo no me puse a mi el señor me llamó para ser ministro y esto es lo interesante cuando Dios llama a un hombre cuando Dios llama a un hombre o mujer para ser su siervo ese Dios está comprometido a respaldar a ese siervo suyo a sostener a ese siervo suyo a darle la autoridad para predicar la palabra a su siervo suyo porque es Dios quien lo está llamando y Pablo dice a mi Dios me llamó es decir por eso Pablo te predicaba con la autoridad que tenía que predicar porque el mensaje que él predicaba no era un mensaje que venía de él no brotaba de él no tenía la fuente en él sino que ese mensaje venía de arriba venía de los cielos bendito sea el nombre del señor ahora mismo lo que ahora están diciendo es que los no judíos que somos nosotros los gentiles nosotros somos los no judíos usted puede ponerse la estrella de la vid y usted puede andar cualquier cosa chichalón o lo que sea pero usted no es judío usted es no judío usted es gentil usted es gentil y usted debe de saber que no lo hace menos ser ser no judío o ser gentil no lo hace menos porque ahora Dios en esta nueva economía Dios creó algo nuevo un cuerpo nuevo que se llama la iglesia y que ahora usted es iglesia y aún los judíos ahora para ser santo tienen que ser iglesia aleluya este es el detalle hoy amamos al pueblo judío pero ellos para ser santo ellos tienen que venir a ser parte de la iglesia no pueden vivir en la ley porque no hay sacrificio no hay templo no hay sacrificio así que ellos tienen que abrazar la fe y reconocer que Jesús es el vecino verdadero para ser santo ¿están oyentes? esto es lo que vamos hoy a hablar en este mensaje Pablo dice que ahora los no judíos hemos sido incluidos dentro de ese misterio que antes no había sido revelado ese misterio oculto Pablo habla de misterio ahora ve cuando uno lee la carta a los efecios habla de un misterio Pablo habla de un misterio pero el misterio no era que los gentiles íbamos a ser santo no porque si usted va al antiguo testamento usted encontrará muchas citas bíblicas donde se escribía claramente que los gentiles íbamos a ser alcanzados con la palabra de Dios ahí los mismos profetas de Israel hablaban que los gentiles íbamos a ser santo que Dios no es el Dios de una sola nación Dios es el Dios de todas las naciones Dios es el Dios de todas las razas y que todas las razas se van a tener esa oportunidad de ser santo cual es lo nuevo cual es del misterio del cual Pablo hoy está hablando y que luego Pablo abriera para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios aleluya se acuerdan ustedes que a Pablo le costó mucho salir al territorio europeo Pablo batalló para salir a Europa a predicar la palabra de Dios y era a los gentiles directamente a todos los gentiles a Pablo batalló iba a las sinagogas primero a mí y luego predicaba pero no era tan fácil dar ese paso de tirarse totalmente a los gentiles entonces el punto está que a Pablo Dios vino y le manifestó le manifestó que había algo nuevo algo nuevo que tanto los gentiles y los judíos íbamos a venir a ser un nuevo cuerpo que se iba a llamar la iglesia esto es para alegrarnos porque nosotros no éramos pueblo y ahora hemos venido a ser pueblo no teníamos ciudadanía y ahora hemos venido a ser ciudadanos no teníamos parte y ahora hemos sido incluidos no teníamos nada y ahora lo tenemos todo en Cristo Jesús cuando uno ve de donde Dios lo va a sacar esto es maravilloso porque nosotros fuimos crecidos dentro de una religión inventada creo que por los mismos demonios porque los demonios tienen como objetivo apartar a la gente del verdadero Dios y de la verdadera adoración a Dios ese es el objetivo de la religión esa es la razón por la cual siempre digo no sigas religión sigas a Cristo y Cristo no es religión Cristo y el evangelio es poder de Dios para salvación aleluya aleluya ¿cuál es el punto ahora? de que los no judíos los no judíos ahora tenían la misma base con los judíos el misterio simplemente es que hasta ese momento los judíos se sentían en el pueblo privilegiado el pueblo al cual Dios se le manifestaba al pueblo en el cual Dios obraba así se creía el pueblo judío y hasta el día de hoy los judíos así se creen muy especiales y muy que como que como que Dios solamente es el Dios de ellos pero hermanos judíos ustedes están equivocados porque Dios es el Dios de todos aquellos que lo hemos conocido lo hemos recibido en nuestro corazón como se puede decir gloria gloria entonces ellos ahora han venido a ser los judíos como dijo Pablo Pablo habló que todos son reos condenados pecadores condenados Pablo habla en el capítulo 2 de Romanos que judíos y no judíos judíos injertibles todos son reos de pecado todos se han apartado de Dios todos no alcanzan la gloria de Dios a causa del pecado como que el Señor ya sabía de alguna manera también que el asunto de los sacrificios de los animales tenía que parar se tenía que detener y Dios usó la destrucción del templo para detener algo que solamente era un símbolo de lo que venía así que ahora el pueblo judío de repente se quedó que ya no podía ser el día de la expiación ya no podían sacrificar animales para conseguir el perdón de pecado pero ellos estaban ignorando que el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había venido ya había muerto y la salvación está ofrecida para todos aquellos que murieron aleluya aleluya entonces de repente como que los judíos dijeron como es que nosotros vamos a estar en el mismo nivel que los gentiles por eso lo que quiero yo hoy predicar es tenemos que amar al pueblo judío pero no hay nada que tenemos que envidiarle al pueblo judío porque ahora la misma bendición de la que ellos gozan que son pueblo de Dios también nosotros la gozamos somos pueblo de Dios las mismas promesas que ellos tienen son las mismas promesas que nosotros tenemos la esperanza que ellos tienen es la misma esperanza que nosotros tenemos si ellos dicen que el que agita el abrigo del altísimo mora bajo la sobra de lo impotente ese saldo fue escrito para ellos para los judíos pero nosotros ahora como iglesia también tomamos las mismas palabras y tomamos que Jehová nuestro pastor y nada nos faltará que el que agita bajo esa luz la luz lo guía la luz lo alumbia todo el tiempo de su vida es la Biblia que los judíos tienen hambre padecen de hambre pero que va suple así como Dios ha suplido para el pueblo judío Dios suple para nosotros ahora que somos su pueblo el mismo Dios que defendía a Israel en el antiguo testamento es el Dios que nos defiende a nosotros el mismo Dios que acompañaba a Israel allá por el desierto es el mismo Dios que nos acompaña ahora a nosotros por el desierto el mismo Dios que sanaba a Luz y Granita es el mismo Dios que les sana a nosotros el Dios que traía la paz para Israel es el Dios que nos da la paz ahora a nosotros y ahora el Espíritu de Dios a Luz y a nosotros hemos sido sellados por el Espíritu caminamos en el Espíritu y se nos guiados por el Espíritu eso es lo que muchas veces no logramos entender que las promesas del Antiguo Testamento porque todo el Antiguo Testamento fue escrito para Israel todo el Antiguo Testamento fue dirigido al pueblo de Israel el Nuevo Testamento es dirigido a la iglesia aleluya aleluya porque antes antes de que Cristo viniera había dos pueblos los judíos y los gentiles todo el que no era judío era gentil todas las naciones y razas estaban en ese pueblo los gentiles pero cuando Cristo vino ya no más judíos ni más gentiles sino que ahora su pueblo se llama la iglesia ahora tenemos que tener cuidado porque todo viene del mismo tronco la iglesia no es Israel amén es una terrible equivocación decir que nosotros hemos desplazado a Israel o que somos el nuevo Israel eso no es cierto Israel sigue siendo Israel y la iglesia es la iglesia los israelitas para poder ser iglesia tienen que creer en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador es la única manera para que ellos vengan a ser iglesia si ellos ahora aquí entra una pregunta que me han hecho varios varios y me dicen pastor quiere decir que si un judío muere sin Cristo no va a ser santo exactamente la Biblia no se puede equivocar porque aún todos los que fueron salvos en el antiguo testamento fueron salvos porque ellos por fe ellos por fe estaban haciendo los sacrificios y hacían sus oraciones y hacían todo lo que hacían pero por fe apuntando al sacrificio perfecto que se llama Cristo Jesús Dios solamente tiene un medio para salvar Dios no tiene dos medios para salvar Dios no salva a los judíos de una manera y a los judíos de otra manera no la única manera para ser salvos se llama fe y por eso cuando llegamos a Hebreos capítulo 11 encontramos a los héroes de la fe a los que creyeron en Dios y están allá en el paraíso de Dios porque la Biblia habla que cuando Cristo resucitó de los muertos las tumbas se abrieron y se abrieron aquellos que habían confiado en Él se abrieron para subir y estar allá en el paraíso de Dios así como todo creyente que ahora muere va a estar en el paraíso de Dios entonces la única manera para ser salvos se llama fe es la única manera no es la ley no es la ley por eso algunas veces yo digo no ahora ya no me molesto porque ya no me molesto sino que me da last de creyentes que comenzaron por el Espíritu y terminan por la carne es decir creyentes que comenzaron creyendo que Cristo es el único salvador y la única manera para ser salvos y luego terminan que guardando el sábado que haciendo esto que cuando vienen las fiestas por ejemplo como la de los tabernáculos hacen en los parqueos de las iglesias hacen tienditas de palitos ahí es decir están regresando a algo que simplemente era una figura era nada más algo en miniatura y lo grande y perfecto se llama Cristo Jesús dígan gloria a Dios entonces viene Pablo ahora dice aleluya el misterio oculto ahora ha sido revelado ahora ha sido revelado ahora cuando llegamos a este punto porque una de las preguntas que siempre le pueden hacer a nosotros es como usted sabe que usted es hijo de Dios como usted sabe que es pueblo de Dios como usted sabe que va para el cielo aleluya gloria hay alguna manera de saber que usted es pueblo de Dios o simplemente somos gentecita pobrecita la gente que va a las iglesias y no sabe ni para donde va ni que está haciendo en la iglesia aleluya gloria usted debe saber que hay gente que si está en ese nivel que no sabe ni que está haciendo en la iglesia no sabe ni a que viene a la iglesia aleluya pero aquellos que cuando aceptaron a Cristo fueron sellados con el Espíritu Santo sellados con el Espíritu Santo sellados con el Espíritu Santo de tal manera que dice Pablo conoce el Señor a los que son suyos gloria gloria cuántos de ustedes tuvieron ganado el otro ganado cuántos de ustedes tuvieron ganado allá en sus tierras que tenían unos unos huellos que tenían huellos una vaca una vaca y pero quien la gente que tiene bastante ganado que es lo que hace le pone una marca una marca que habla que es de su propiedad de tal manera que donde quiera que la ve y dice esa vaca es mi ese güey es mi porque tiene su sello de propiedad su sello de propiedad aleluya hasta ahí voy a llegar con eso de propiedad porque es una de las cosas que a mi no me gusta mucho sentirme que que tengo un sello de propiedad humanamente hablando me gusta saber que soy hijo de Dios y que Dios es mi dueño y que Dios me compró ahí se me encanta pero bueno el punto está que dice que a estos animales y cuando uno va al libro de Apocalipsis es maravilloso porque dice al que me encierre le daré una piedrita blanca y en ese en esa piedrita un nombre escrito un nombre escrito un nombre nuevo porque cuando nosotros venimos al Señor una de las primeras cosas que el Señor hace es que nos cambia nuestro nombre ese nombre de tragedia ese nombre de derrota ese nombre que ha quedado allá manchado por el pecado y por la desgracia del Señor y cambia nuestro nombre por eso que la gente viene hoy y dice no era este el cielo y algunos dicen se parece y algunos dicen habla como él y la persona dice si ese era yo pero ahora soy una persona nueva así que por ejemplo aquel aquel de julano el pandillero julano el drogadicto julano el borracho julano el jugador julano la julana la prostituta julana la bruja julana la ki etcétera etcétera la coqueta lo que sea ahora el Cristo es que no es aquella la primera la otra un pide de la mano ahora totalmente cambiada porque el Señor es experto en cambiar la vida de las personas gloria a Dios gloria a Dios estoy hablando que dice dice Pablo dice Pablo Cristo es vosotros el misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros por favor quiero que lo lo tengamos en un segundo Cristo en vosotros usted puede entender la profundidad de esa frase Cristo en vosotros antes había un canto de ese que Dios es tan grande tan grande y que ya se está pequeño para vivir a estar en el corazón del hombre Dios se hace pequeño para venir a estar en el corazón del hombre Cristo en vosotros estoy hablando en esta noche de que usted se levanta con Cristo porque Cristo está en usted llega la tarde y Cristo está en usted llega la noche y Cristo está en usted así así que se puede presentar todo lo cual que quieran y no lo vamos a hacer temblar porque Cristo está en nosotros se pueden presentar todos los demonios y todos los enemigos que quieran y no vamos a temblar porque Cristo está en nosotros Cristo no solamente está en medio de nosotros pero Cristo está en nosotros aleluya el hombre corto de días y hastiado de sin sabores sabe que la próxima vez que le venga un sin sabor solamente piense en lo que usted dice en esta noche Cristo está en mí y si Cristo está en mí de que voy a tener miedo aleluya gloria a Dios si Cristo está en mí que me rasguen que me pierden porque quieran operar Cristo está en mí no le temo que me quiten el trabajo Cristo está en mí escuchen hermanas porque algunas veces ustedes y estoy hablando bien en serio se ponen así todo el día cuando el marido dice te voy a ir te voy a dejar no me digas yo me voy a dar que comer por eso la mujer no debe ser dependiente la mujer debe ser independiente ganar sus centavos también ella para que así se le calle el garbo a aquel que la dice me voy a ir a ver quién te mantiene ¿estamos oyendo? y Cristo dice dime a qué hora te empiezo a arreglar las cositas bien aleluya gloria a Dios mi hijo de hermano por eso me encanta escucharlo porque usted nos dice las cosas tan como son pero si usted es dependiente nunca ha trabajado se levanta a las nueve de la mañana con los grandes cheles en los ojos aleluya y todavía le dice a una hermana hermana ¿a qué comedor vamos a ir a comer hoy? porque ni tan siquiera cocina ni para usted tan siquiera entonces ahí sí va a empezar pero no simplemente recuerden Cristo en vosotros Cristo está en vosotros y si Cristo está en vosotros alabados a Dios ¿qué le puede faltar? ¿qué le puede faltar? ¡Nada! si Cristo está en vosotros se vaya el peludo que se quiera ir el pelón que se quiera ir el barbudo que se quiera ir con Cristo ¡todo lo podemos! aleluya aleluya te demolé la vuelta a la torta ¿qué vas a hacer sin mí si me voy? ¿crees que puedes encontrar algo como yo? ¿crees que puedes ¿crees que puedes aleluya y usted diría mamita te coge para toda mi vida pero si quieres ir aleluya y si me 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 y no me 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 gloria aleluya entonces simplemente el solo saber que nos hemos sacado más que el premio mayor ¿cuál es el premio mayor? Cristo Jesús nuestro Señor él es el premio mayor en Cristo lo tenemos todo ¡alámen a Dios! gloria y gloria que nos haga falta en Cristo Jesús usted se arrodilla platica con él y y la y la tempestad se calma la tierra deja de temblar las lágrimas se secan solo de pensar y usted no tiene que llamarlo no tiene que decirle Señor ven porque él no es que va a venir él está en usted ¡alámen a Dios! ¡alámen a Dios! ¡alámen a Dios! dice Cristo en nosotros esperanza de Dios por un momento me puse a pensar que en esa pequeña caja no cabe nada en la caja de los muertos no cabe nada ahí no cabe su carro no cabe su casa no cabe en sus terrenos no cabe nada a saber por qué diseñaron eso el asunto es sencillo nada absolutamente nada nos vamos a llevar aleluya 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 gloria a Dios entonces ¿cuál es nuestra única esperanza? Cristo la esperanza de Dios tenemos que cambiar el programa dejar a Bill K con su Microsoft y meterle un programa de encierro donde trabajamos y hacemos lo que tenemos que hacer porque alguien a mí me dijo un día de esto ya es hora que deje de trabajar así como regañándole ¿no? que es hora ya deje de trabajar y mi respuesta fue esta si yo dejo de trabajar me muero porque yo no trabajo por dinero trabajo porque me deleito trabajando me deleito y ese trabajo para mí es una bomba de escape si yo pasara solo sentado en mi escritorio pensando en todos los problemas de ustedes y haciendo esto y otro creo que en menos de un año yo me iba si yo me iba me moriría o quedaría directo porque después de alguna vez de una hora de estar que vienen con unos rollos pero unos rollos ¡BARRE! yo quedo más afectado que ellos ¡SANTO! ¡Líbrelo Señor! porque las historias que me cuentan son inverosibles entonces así que así que apenas sal yo soy a poner una batería para que mi mente ¡SH! ¡Gloria! pero yo estoy consciente que el día que me tenga que ir porque me voy a ir ¡Amén! ¡Claro que sí! ¡Ténganlo con seguro! ¡Claro que sí! de tengo que ir y tenganlo por seguro y ustedes también se van a ir ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 y algunos se van a ir un día antes de casarse ¡A ver! un día antes de estrenar la casa ¡SANTO! ¡Gloria! ¡Que me salga yo! ¡Gloria! ¡Gloria! así que solamente va a quedar ¡Cómo vamos a ser! ¡Wow! ¿Iba a ser un cielo o iba a ser un infierno? ¡Gloria! 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 ¡Nunca lo sabrás! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero rensemos a esto! En esta tierra todo lo que pasemos o no pasemos todas nuestras penurias todos nuestros dolores todas nuestras lágrimas queda pequeño todo eso ¿Cómo? parada con una esperanza de gloria que nos salga ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo? Había una niña siera y tenía un compañerito vinente el otro veía la niña no veía y entonces venía la niña le decía al niño a ver dime ¿Cómo es todo? afuera y el niño empezaba a describirle las flores las plantas los animales y la niña se imaginaba todo y eso era periódicamente que la niña le pedía al niño que le escribiera lo que estaba alrededor de ellos un día a la niña la sometieron a una operación y la operación dio resultados y la niña pudo ver por primera vez cuando la niña vio por primera vez y salió al lugar que visitaba con su amiguito se enojó mucho y le dijo ¿Por qué no me habían dicho que esto es más bonito de lo que me decías? ¿Por qué no me lo decías bien? y le decía al niño bueno yo hice todo lo que pude para explicarte que es lo que yo veía pero era imposible decirte todo lo bonito que hay en este parque en estas plantas en estas flores de cual manera por mucho que yo trataba de describirles como es el cielo jamás tendríamos una idea exacta o perfecta como es el cielo que se me dejó de la vida de repente me voy a leer el capítulo 5 de Apocalipsis porque ahí era un breve esposo de cómo es el cielo con colores multicolores con un esplendor único pero sobre todo con una paz y tranquilidad que no tenemos en esta tierra no tenemos en esta tierra por eso vale la pena continuar vale la pena perseverar un día gozaremos de esa esperanza padre amado queremos hoy agradecer a este señor porque en el antiguo testamento señor no se hablaba claramente de esta esta manifestación de eso que tú tenías preparado de ahí aprendí que tú muchas veces no revelas todos los aspectos sino que tú vas revelando poco a poco lo que es necesario en su momento y ahí en ese momento le revelaste a San Pablo que los gentiles nosotros tú tenías un plan para incluirnos para venir a ser pueblo tuyo ahora Dios te damos gracias y los que estamos aquí reunidos en esta noche te damos gracias porque hemos venido a ser pueblo tuyo gozamos de la bendición de que tú estás en nosotros Cristo en nosotros la esperanza de Gloria amén gloria a Dios no hay dos caminos solo hay un camino y se llama Cristo si alguna persona en esta noche todavía no es salva yo quiero decirle claramente que sin Cristo no hay salvación si usted no viene a los pies de Cristo usted jamás va a ser salvo por ninguna religión va a ser salvo por ninguna persona será salvo porque el único que salva se llama Jesucristo hay alguien en esta noche que quiera levantar su mano y que me diga pastor quiero que oren por mí quiero entregarle mi vida al Señor hay alguien en esta noche que le quiera entregar su vida a Jesucristo alguna persona en esta noche que todavía no es salvo o salva y que hoy quiere gozar de este beneficio maravilloso que Cristo ofrece el perdón de pecados gratuitamente y como dije al principio no solamente los pecados que ha cometido pero aún los que usted cometerá Cristo los ha parado todos en la tuya palabra así que por última vez en esta noche hay alguna persona que quiera rendirle su vida al Señor entregarle su alma a mi Señor Jesucristo en esta noche hay alguien alguna persona bueno entonces vamos a y nos vamos a respetar padre te pido en esta noche que bendigas a cada hermano a cada hermana que bendigas nuestras familias que ángeles tuyos rodeen cada hogar cada familia cada hijo Señor cada nieto en el nombre poderoso de Jesús que tengamos la alianza y la luz del Espíritu en el nombre de Jesucristo amén que Dios lo bendiga que Dios lo guarde a todos